nuevo vamos a crearlo 2000 por 2000 pero no no vamos a hacerlo más fácil yo yo había tenido que ver cómo se llama esta cosa vamos a pintar esto acá también se lo va a mostrar acá rapidito esto bueno aquí lo tenemos mira ajá esto es de 1004 a buscar acá rapidito espérense déjame buscar acá esto es de 1004 lo pondrá acá ahí está aquí tenemos mil 4 esto es esto va a ser la pirámide mil 4 no está la forma acá hay tenemos en el 4 que no lo conozca como sólo quito ahí tiene contorno esto lo que es mejor actualmente con el cambio y toca está ok lo tenemos ajá vamos a comenzar desde abajo de acá la risa lo que va a ser esto basado lo que es la pirámide capitalismo es una obra de arte justamente estoy estudiando el tipo de cosas aquí está aquí abajo a poner acá test de esto blanco y está aquí abajo hoy en día aquí ponemos no está acá parece agarrar esta cosa algo lento y ponemos ampliamos 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 ahora ponemos los mineros así cargar lento esta cosa no sé por qué aquí ponemos mineros para que me entra acá lo mató más pequeño aquí realmente ponemos un contorno contorno negro aquí sobre salga pero tan fuerte aquí entra acá en la parte baja del mil 4 entran los mineros aquí minero luego tenemos acá los que inician inician acá ponen aquí lo que inician que nos metería acá el torno esto quiere hacer más dinámico luego tenemos acá los box o sea lo que son bo hasta el nivel 80 bueno acá opciones contorno como calo acá y aquí ponemos hasta level mira que aquí entre hasta el nivel 70 por la casa supongamos hasta el 80 literal o sea hasta el 80 entraría en lo que eres vos literalmente estarías en el piso de lo que es mil 4 vamos a decir aquí ok aquí sería hasta el 80 de ello más o menos por level podemos acá y en poder diría que hasta 125 casi por acá un ejemplo o sea aquí si estás acá literalmente eres vos o sea estás en el en el par en la parte más baja que ya ponen aquí acá o sea a partir loca y ahí saca esto no leía que tenemos acá esto va para acá hay que ver así eran los dos estos y los que inician vale ajá que lo que pasa si tú estás sobre esta línea serías leyes y eres un player entre comillas real no me si quieres ayer o sea y está de acá vamos a poner aquí vamos a cantar total total aquí o sea tú eres player bueno acá opciones contorno pan a guiar es player sea de aquí para abajo literalmente serían los dos los que inician y los mineros y son del 80 que tenemos aquí arriba y aquí se va poniendo más interesantes cosas primero que protege luego tenemos acá siguiente aquí entraría diría yo vamos a poner acá porque cuántas clases tenemos aquí en teoría diría yo que los que están desde level apretar por acá y aquí entraría los level de 85 del 85 están subiendo en el juego aquí el nivel de nivel de nivel en el tiempo en el contorno esto la copia muchas veces para encontrar más se contar más de aunque aquí entre el 85 los 95 a poder los ciento hasta ciento ya que va a entrar 110 de level level 110 más o menos opción el contorno de ver 110 y por ahí más o menos sería la cosa o sea ya que entre lo que eres player hasta así que sí más o menos de 110 aunque aquí estamos hablando de una ley del poder en 300 más de 125 más ciento en 5k hasta el contorno hablamos de aquí entera para que tal de ciento hasta 180 acá así que esta parte de abajo literalmente aquí sería la opción de abajo más o menos aparecía hasta 115 por aquí aquí level 115 y entraría aquí lo que eres player actualmente en el juego pero te vas acá arriba siguiente ya que tenemos la parte más alta aquí entraría los level 120 aquí más o menos entre ellos en el 120 120 así aquí entra lo que es torre 1 vamos a decir torre 1 torre 2 dependiendo en el contorno entre el 120 también tiene algunos de 130 dependiendo como esté la cosa mira que siento aquí aquí y aquí para aquí entrenan también los level 130 dependiendo como estén de poder 130 no se cambie la fuente de protección ya está el 130 atacar y recién estoy mostrando lo que es la pirámide de mil 4 tenía como esto ajá entregarlo el 130 y también unos 140 también level 140 porque el 140 no tiene mucho poder aquí en tareas es este rango acá ok a evitar más hablando de cuando dije entre sería más 200 acá más 200 acá ok sería más 200 acá más 250 acá y más aquí más casi agua 300 que llegaría acá estoy un estimado de poder obviamente esto va a tener una relación poder o level pues no es que exactamente tenga ese nivel va a tener ese poder pues tienen poniendo un poder estimado aunque qué pasa aquí aquí donde estoy yo más o menos actualmente aquí casi todo el mundo lo pone acá 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 buena parte buena parte buena parte aquí buena parte vamos a ponerlo acá para recalcarlo bastante interesante y opción el contorno aquí está casi literal no te voy a poner otro color porque sea más que esta 3 buena parte en esta línea pero que pasa que aquí lleva a trazar otra línea más donde está la cosa acá será consigo aquí va otra línea a ponerme aquí ahora creo que va a ser con esta línea que de aquí para arriba ok qué pasa que arriba acá arriba ya entra y ya entran ya más 3 más 300 acá 300 acá 300 acá sin importar el poder aquí entraría a los 300 acá ok 300 acá bueno aquí ahora que entraría a los 350 acá 350 acá pero acá esto sin importar el poder acá y aquí no importa el leve la verdad o sea si ya tiene y si hay hasta 300 acá está aquí cerca en el contorno en el contorno en el contorno en el contorno a la 400 acá pero siento en opciones contorno a lo que pasa aquí acá que te consigue acá acá te consiguen los level 120 que tienen mega buff o sea lo que son aquí te consiguen acá aquí que te consiguen entre el level 120 vamos a decir que es súper dotado como vean por ellos o sea que tienen mucho poder hasta 140 que te puede conseguir acá o sea acá a esta cosa puede se cambia de fuente acá los mínimos así que entran los ministros literal ministro un efe 2 efe 3 efe de torre acá acá en tan literalmente casi los ministros literal acá entran 100% los ministros ok acá o sea literalmente esto sería y la última línea aquí quien trae acá que está diciendo que esto ya lo leí ya en la última línea quien trae allá lo más 400k más 400k acaba de seguirte maxapp por eso por el volume hasta ahí va a entrar lo más 420k vamos a decir por acá y esta es la pirámide 4 así acá contorno y aquí o sea que entra ya que si no sé algunos y acá arriba aquí lo va a poner esto sería aquí quien entra aquí entra ya DTS vamos a ponerlo aquí acá arriba entra ya DTS entraría DTS la bonacía que entre allí acá 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 entraría Blanc la arquera de o sea aquí entra ya literalmente vamos a decir que entre sí si entre siempre aquí yo me entero vamos a entrar al long también lo que no creo que no entraría acá pero solamente entraré acá acá entra el lancero de geo lancer geo bueno la demonita de geo geo vamos a poner geo ya todo el mundo sabe que significa geo acá aquí entraría geo función el contorno también seleccionante toca tan tan acá aquí torno temo a ti 10 a blanco vamos a poner otro mapa se los más esquiliados vamos a poner aquí al melón quiero otro más acá que recuerdo que hay quien más entraría aquí bueno aquí en tarea o sea esto sería lo principal o sea así este ahora esto aquí esto sería la pirámide en el 4 100% o sea iniciaría lo que lo que está abajo o sea lo que están iniciando los famosos box y los minores son level 80 luego tenemos lo que ya entra ya esperate control un set acá ya tenemos lo que entra a los player o sea mi criterio ya eres player ya pasando al nivel 85 que no tengas tanto poder y aquí entra a player luego tenemos donde estoy yo o esta buena parte tenemos los level 120 130 140 que no llegan a más de 300k sería esta parte del medio luego tenemos lo que son los mini o sea literalmente los que son muy fuertes en lo que es torre o sea aquí sería 300 300k 350 400k incluso un poquito más incluso he visto cuenta 140 acá con más de 400k o sea también puede entrar aquí hay que entrar y acá vamos a poner acá aquí creo que entra y allá no sé quién pone acá pero aquí entra literalmente las cuentas más fuertes en esta parte y aquí al final lo que dirían por el capitalismo entre las cuentas más gordas o sea de aquí para abajo este es el 1004 literal o sea esto sería la pirámide de 1004 y bueno como lo está explicando así sería 100% la pirámide de 1004 como está actualmente la pregunta de dónde estás tú mira yo o sea esto sería 100% así o sea así yo a menos para mí esto también lo puedes ver como un iceberg como un programa criterio la mejor forma de ver mi 4 sería así como está literal o sea sería todo esto de acá literalmente así sería como está todo el juego actualmente así que bueno ya saben ya así literalmente es como 34 en resumen no 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 Gracias.